Música ¿Qué te llamas? Gracias a todas opiniones a cada una de las establece empresas que en dicho realidad este bello programa en el que vamos a seguir contando con ese apoyo sin duda de la Universidad Simón Bolívar aportamos toda nuestra experiencia y calidad educativa de más de 50 años para que en alianza con el sector público, privado, empresarial y social, generemos acciones de valor compartido para lograr que más jóvenes de nuestro territorio accedan a la educación superior de calidad. Así es como surge la beca Creciendo Juntos de la Universidad Simón Bolívar, de la mano de nuestros aliados que se han convertido en socios vitales de esta estrategia porque nos une un propósito común y es formar los futuros líderes que requiere nuestra sociedad. Son más de ocho organizaciones que hoy se sumaron a esta hermosa y emotiva ceremonia. Fueron 300 becarios que hoy recibieron ese reconocimiento también gracias a que son jóvenes talentosos del Caribe, jóvenes que se han esforzado para lograr hoy esta beca y que lo van a seguir haciendo durante toda su carrera. La universidad está muy complacida y tenemos un gran reto, es seguir sumando nuevos donantes, nuevas empresas, el Estado, el sector social que se unan a esta loable labor porque sabemos que a través de la educación podemos transformar el mundo. Nos sentimos muy orgullosos de poder contar con este apoyo de las empresas públicas y privadas y sobre todo el compromiso que como universidad tenemos de acompañar a los jóvenes que están construyendo su futuro y apostando a nuestra formación integral. Muy agradecido con Dios y con la universidad por esta oportunidad de estudiar esta hermosa carrera de fisioterapia en una universidad con tanto reconocimiento de alta calidad como es la Universidad Simón Bolívar. Hay mucho acompañamiento para el estudiante en las distintas áreas, desde el aspecto académico, psicológico, eso da un respaldo y una motivación también para continuar en el proceso. Hay que luchar por las cosas, así no sé, en el primer momento siempre hay que seguir adelante y aprovechar las oportunidades que presenta la vida. Si en la universidad no hubiera sido posible lograr que estos jóvenes pudieran estudiar, de verdad muchísimas gracias a la universidad y al rector y además de eso pues decirles que para los jóvenes es un programa que es una alianza público-privada. Para nosotros es muy gratificante que ellos puedan surgir profesionalmente y hemos escogido a la universidad Simón Bolívar porque para ellos cuando nos preguntan qué universidad para nosotros lo tenemos como un punto de referencia por cada una de sus carreras que son de excelencia. Los mismos empleados escogen, tenemos más de 40 estudiantes vinculados a esta universidad. La alcaldía de Galafa en nombre de nuestro alcalde José Fernando Vargas se encuentra muy comprometida con el progreso para todo el municipio especialmente en el área de educación. Es por esto que es un programa que lleva 10 años a través del cual se han beneficiado muchísimos alumnos, muchísimos jóvenes en este momento en la Universidad Simón Bolívar con esta alianza tan importante. Tenemos 118 estudiantes que son jóvenes del municipio de Galafa que salen la mayoría de los colegios públicos y tienen esta gran oportunidad de poder comenzar sus estudios en educación superior para así poder lograr sus proyectos de vida. Damos gracias a nuestro alcalde Wilma Vargas Altaona que a bien piensa en el futuro y cómo mejorar la calidad de vida de los estudiantes, cómo fortalecer en ellos su futuro a través del programa Becas Excelencia Académica. Uno de nuestros aliados pues hoy también es la Universidad Simón Bolívar a quien les damos las gracias porque sabemos que es una universidad de calidad y tenemos 97 becados en estos momentos. Ellos con promedio académico alcanzan y deben pues mantener su promedio para obtener la beca Excelencia. Me he sentido muy bien, me he sentido que un gran apoyo por la alcaldía de Puerto Colombia ya que ellos me han ayudado a ir creciendo en mis estudios y apoyar yo a mi familia en un futuro porque este es uno de mis sueños que estudio ingeniería civil y se me está cumpliendo. Tengo promedio de 472 y ocupé en este semestre el primer lugar en la ingeniería civil. Tienen que seguir con sus sueños y seguir adelante porque el estudio es la base de todo y puedes ayudarlo en un futuro a ellos mismos y a familias.